hola bienvenidos a mi canal cocina con marica macho bueno pues en el vídeo de hoy les estaré compartiendo la receta de unos ricos romeritos este yo los hago con con mole hecho en casa mole estilo poblano y este ya lo tengo aquí lo hice con anterioridad y bueno por cuestiones de tiempo este me adelanté a hacerlo pero en otro vídeo les voy a compartir la receta ya también tengo los romeritos ya están lavados limpios y lo único que le quite fue la ramita gruesa de esta parte y es lo único que le quito ya están lavaditos y escurridos de este lado ya tengo los nopales ya están lavados este y picaditos a 100 cuadritos o en tiritas eso ya es al gusto los voy a poner a coser con un pedacito de cebolla y un poco de sal tengo la papita cambray este si está así pequeñita la dejo entera pero si está un poco más grande la corto este por la mitad 400 gramos de camarón seco que sea de buena calidad 4 tortillas duras y nueve huevos aceite cantidad necesaria bueno empezamos aquí ya tengo este la papita cambray ya la puse a coser le voy a poner un poquito de sal para darle este saborcito poquito nada más las que están grandecitas las partí a la mitad y las pequeñas las deje así enteras yo no les quito la cáscara solamente las lavo muy bien y las desinfecto y así las pongo de este lado ya tengo el nopal está cortado este en cuadritos pequeños igual puede ser en tiritas le puse un pedacito de cebolla y le voy a poner también un poquito de sal a este no le pongan mucha agua porque éste el nopal tiene suelta mucho líquido entonces no no es necesario coserlo con tanta agua aquí está aquí tengo el agua para los romeritos también le voy a agregar un poquito de sal este espero que esté caliente para este ponérselos y de este lado ya tengo el agua calentando para poner este el camarón y que se ablande la cascarita para quitársela porque yo no le yo no le pongo la cáscara a mis tortitas de camarón porque luego saben como tierrosas y se me hace desagradable el romerito ya está limpio ya está lavado escurrido y ahorita que empieza a hervir el agua se lo voy a agregar solamente le quité el tallo el que vean que esté más este gruesecito ese se lo quitan así este más o menos así se lo quitan y bueno voy a esperar que esté todo para empezar a prepararlos ya le voy a agregar el romerito aquí al agua porque ya está soltando el primer hervor este no lo dejen mucho tiempo para que no se sobrecosa solamente unos cuatro minutos y lo escurrimos aquí lo voy poniendo se ve mucho pero este ahorita se va a hacer muy poquito y si traten de de quitarle lo el tallo el gruesecito porque si no luego es desagradable a la hora que los que los estamos comiendo entonces si este límpienlos bien bien lavaditos y aquí los dejo para que éste se blanqueen bueno es una así le dicen los dejo por cinco minutos y ya los escurro para que no se sigan cociendo también ya está el agua caliente para los camarones y ya los voy a poner este para que se suavicen y les puede yo quitar la la cáscara a este no le pongan sal porque es muy salado entonces nada más para que se ablande y este lo pueda yo limpiar ya pasaron los cinco minutos y ahorita ya voy a escurrir este los romeritos para que no se sobrecosa y aquí los dejo escurriendo para esté después añadir añadir los cinco minutos los dejo escurriendo halen para que no seoreano y aquí los dejo escurriendo para este después añadir los chopitos añadírselos al mole. Y aquí los dejo para que no se sigan cociendo. Ya también voy a escurrir los nopalitos. Y le retiro el pedazo de cebolla. Bueno, y aquí los voy a tener pendientes para echárselos al mole. Ahora sigo con los camarones. Ya se remojaron y le voy a retirar la cáscara. Y así los vamos limpiando todos hasta que ya terminemos la cantidad que pusimos a remojar. Aquí estoy dorando las tortillas para molerlas con el camarón. Ya está pelado. Y de ahí lo meto a la licuadora o a un procesador. Lo meto a la licuadora. Bueno, pues me voy a retirar la cáscara. y aquí ya tengo calentando el mole y le empiezo a poner este, ya que hierva todos los romeritos, la papa y el nopal voy a agregarle las papas y lo dejo un ratito, unos 3 minutos y aquí ya tengo separados los huevos, las claras y las yemas y empiezo a batir y ya que está batido le voy a agregar el polvo de camarón con la tortilla pero ya no le agrego sal así de poquito en poquito para que no se nos baje la mezcla y ahorita voy a poner mi aceite a calentar para ir haciendo las tortillas en lo que se caliente el aceite voy a agregar el romerito y los nopales mi mole este yo lo hago dulcecito con bastante chocolate y queda delicioso pero bueno esa ya es la elección de cada persona agrego los romeros vean que delicioso era kilo y medio de romerito las cantidades se las voy a dejar aquí abajito del video y aquí lo dejo un poquito más en lo que hago las tortitas ya está mi aceite caliente y empiezo a hacer las tortitas aquí esta va astar sucesivamente por favor si tiene aquella Vean qué bonitas, bien esponjaditas. Al mole ya le voy a apagar. Listas. Y bueno, así sigo hasta terminar toda la mezcla. Bueno, pues ya quedaron los romeritos. Aquí están. Y ahorita solamente le voy a poner dos tortitas porque esas se las pongo ya a la hora que los vayamos a comer. Aquí le pongo unas dos tortitas nada más. Para probar a ver qué tal quedaron. Le pongo un poquito de todo y las pruebo. Deliciosas. Bueno, muchísimas gracias. Espero les haya gustado la receta. Feliz Navidad y mis mejores deseos para todos. Hasta luego.